I want a single lady, now put your hands up Up in a, 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 up-up-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Up in a cup, I'm just à-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p- doing my own thing En un motorcito calibrando, ando Las mujeres me las estoy robando, ando Dime qué es lo que te está pasando En la calle ando, ando, ando controlando, ando En un motorcito calibrando, ando Las mujeres me las estoy robando, ando Y tú mirando, cuando lo pongo en una goma Boom, 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 boom Y yo me pongo loco con Dembo y reggaeton Que quiero que tú me bailes Para yo comerte toa Estoy enamorado Por ti la dejé a toa Te compro una jepeta También una mansión Para que bailemos con Dembo y reggaeton Que quiero que tú me bailes Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos loco to' 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 Que aquí estamos loco to' To' Que aquí estamos loco to' 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 Tira pa' el paso, paso, paso Levanta la mano Mueve los pies Stop, drop, and roll Do that Do it like a pro Do that Stop, drop, and roll Do that Do it like a pro Do that I'm from the night Two, four, the day Let's let them know That we the plan Let's go Evita esta enterida, tiene tremendo culo Pacha al piso, meñando para abajo Meñando Me mapa pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chorras es bien rapidito Y abundate a la bach, 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 bach Y un baby fa' esto Y abundate a la bach Matamos la liga cuando estamos en la tarima Encuentras el dinero cuando estás en la cima Te la tengo, juzgué enamoradita de mi rima Tú puedes quitar cabrón, pero yo estoy po' encima Po' encima, po' encima, po' encima Dale con la palma Préndeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Tú, vete Tú, 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 tú Tú, vete Me gusta y me gusta Y tú, 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 tú Gracias por ver el video.